Cuenta la leyenda que una vez un calvo furioso y despiadado, que habitaba en lo más profundo de su guarida, comenzó a analizar las marcas de suplementos más punteras del mercado. Anhelando saber la verdad, se encerró en su cueva durante días para efectuar todas las investigaciones pertinentes. Deseaba con ahínco arrojar luz a la oscuridad, una oscuridad que nadie jamás esclareció. Una oscuridad donde en lo más profundo de sus entrañas habita la verdad, escondida como un preciado tesoro. Todos anhelamos ser recordados con el paso del tiempo. El tiempo pasa y no vuelve, y nosotros tras él. Pero si conseguimos, tras nuestro paso, dejar algo único, diferente, estaremos sembrando una semilla, una semilla en el recuerdo de miles de personas. De miles de personas que nos recordarán como aquel loco que movilizó a todos sus suscriptores para hacer algo que nadie jamás hizo. Analizar las marcas de suplementación, porque la verdad solo tiene un camino. Y está costando, eh chicos, cada vez cuesta más traer un vídeo de esta sección. Si apreciáis el esfuerzo que todo esto conlleva, pues yo qué sé, dame un beso en la calva. Guapo. Porque si leer un estudio científico es aportar valor, a nosotros el valor se nos cae de las manos. Nosotros derrochamos valor. Nosotros desprendemos valor a raudales. Y sí, me estoy flipando, como siempre. Venga, ya esta invita a la casa. Que estáis confinados y os merecéis algo. Invita a la casa, eh. Valor. Uff, ha sonado bien, eh. Venga, ya tenéis para todo el confinamiento. En el primer capítulo analizamos a Procis. Segundo capítulo analizamos a HSN. Tercer capítulo, MyProtein. Y hoy venimos con el análisis de la todopoderosa Amix. Y esta vez el producto que vamos a analizar es la proteína Isoprime. Un aislado de altísima calidad. Que ni más ni menos el valor de un kilo asciende a la cifra de 46,90 euros. Casi nada. Como podéis ver, es un producto carísimo. Hemos elegido esta vez el Ferrari de las proteínas. Un producto que por su valor promete muchísima calidad. Y sin más dilación chicos, vamos al ensayo. Referencia. Preparado alimenticio de proteína Amix Isoprime. En base precintado. Análisis físico-químico. Esta parte chicos vamos a ir rapidito porque luego hay una tabla que agrupa todo. Pero bueno, quiero al menos enseñarlo de pasada. Proteínas. Proteína nitrógeno por 6,25. Factor escala. 83,01. Con una incertidumbre de 3,49. Hidratos de carbono. 11,6. Importante ensayo acreditado por ENAC. Aquí tenemos todo agrupado. Y por aquí os voy a dejar la etiqueta del producto para que podáis ir comparando. Proteínas 83 gramos. Hidratos de carbono. Han redondeado a 12. Era 11,6. Y en la etiqueta salía esto. Una diferencia bastante notable. Grasas en torno a un gramo. Ahora chicos vamos con el análisis de los aminoácidos. Mismo producto. Proteína Amix. ISO Prime. Análisis físico-químico. Vuelvo a ir rapidito. Y luego lo vamos a ver todo mejor en una tabla. Criptófano. 1,8. Voy despacito chicos. Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Análisis con las acreditaciones pertinentes. ISO 17025. Danak. Según nuestro ensayo que utiliza el factor escala 6,25. Aunque el correcto es el 6,38. Por eso os traigo los dos. Según nuestro ensayo en la etiqueta marcaba 90 gramos. Y en la analítica ha salido 83,01. Y aquí a la derecha vais a ir viendo la diferencia en porcentajes. Grasas. Marcaba 1,8. La analítica ha dado 1. Aquí llega la parte donde ha habido una diferencia más notoria. Carbohidratos. Etiqueta 1,8. Analítica 12 gramos. Con el factor escala 6,25. Y ahora vamos con el factor escala que se tiene que hacer a este tipo de alimentos. ¿Vale? Porque es un derivado de la leche. Y se utiliza 6,38. Etiqueta. Proteína. 90 gramos. Analítica. 84,73. Bueno, no está mal. Grasas 1,8. Analítica 1. Carbohidratos 1,8. 10,28. Para mí una diferencia notable. Y más teniendo en cuenta que vale 46 euros el kilo. Este producto en cuanto a cantidad de proteína está muy bien. La verdad el aminograma también ha salido muy bien. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Siempre los hidratos un poquito más alto de lo que deben. Pero es que en este caso la diferencia es un poco mayor. Y si le sumamos que precisamente es la más cara que yo he visto hasta el momento. 46 euros por kilo. Pues sinceramente me ha sorprendido y no para bien. Pero bueno, niveles de proteína sí, ha dado la talla. Aminograma ha dado la talla. Ahora lo vamos a ver. Pero 1,8 me vienes con 10. Te hemos pasado el factor escala bueno. 46 euros el kilo. Joder, es que me cago en la leche. Vale chicos, vamos con la tabla de los aminoácidos. ¿Qué es lo que ocurre? En el producto pone el aminograma por cada 100 gramos de proteína. No 100 gramos de producto. Por lo cual nos complican las marcas y tenemos que hacer aquí reglas de 3. Entonces, esto es por 100 gramos de proteína y esto es por 100 gramos de producto. En este caso ha sido en torno a 85 gramos de proteína. Por lo cual, vamos a la siguiente tabla que esta no nos sirve. Aunque antes de irnos, si sumamos todos los aminoácidos que te viene en la etiqueta del producto, por cada 100 gramos de proteína resulta, amics, que te sale 109 gramos de aminoácidos. ¿Me podéis explicar cómo de 100 gramos de proteína puede salir 109 gramos de aminoácidos? Obviamente esto es un error y espero que lo corrijáis. Vale, aquí tenemos ya la tabla al 90%, que es lo que promete de proteína, ¿vale? Este es el aminograma de la etiqueta que se esperaría para 90 gramos de proteína, que es lo que supuestamente lleva 100 gramos de producto, ¿vale? Que nadie se pierda, por favor. Así que vamos a compararlo con nuestra analítica. Triptófano 1.7, 1.8, diferencia pequeña. Aquí a la derecha tenéis diferencia en porcentajes, ¿vale? Metionina 1.9, 2. Alanina 4.7, 4.4. Arginina 2.1, 1.1. Ácido aspártico 10.6, 10.2. Ácido glutámico 16.9, 15.9. Cisteína 2.4, 1.9. Bueno, como podéis ver no hay nada descabellado, pero claro, es que ahora que me estoy dando cuenta, es normal que haya diferencias cuando ya partíamos de que estaba mal, de que 100 gramos de proteína nos daba 109 gramos de aminoácidos. Porque claro, aquí estoy viendo que la suma es 98 gramos de aminoácidos. Es que claro, si nos dais mal la etiqueta, ¿qué queréis que hagamos? Es que nos liáis la vida. Ahora chicos, va a ser mejor que comparemos la analítica que tenemos nosotros con el aminograma que se espera del suero de leche. Porque total, como nos han dado una etiqueta que tiene fallo, pues mira, vamos a compararlo con la materia prima, que es el suero de leche. Antes de empezar, tenéis que tener en cuenta que esto es lo que se espera por cada 100 gramos de proteína de suero de leche. Pero nosotros con este producto tenemos en torno a 85-90 gramos de proteína. Por lo cual, si hay alguna pequeña diferencia, es normal. Pero vamos a ver en mayor o menor medida que haya una correcta correlación. Triptófano 1.8, analítica 1.8, estupendo. Meteonina 2.1, 2.0, estupendo. 4.9, 4.4. Argenina 2.4, 1.1. Aquí sé que hay un poco de diferencia. Ácido aspartico 10.5, 10.2. 17.1, 15.9. 2.4, 1.9. 1.8, 1.5. Esto que nos quiere decir que como materia prima están utilizando suero de leche. Porque si no, no habría correlación. Y obviamente es lo que cabe esperar, que utilicen la materia prima que dicen. Bueno, no sé por dónde me había quedado, pero como podéis ver, hay correlación. No hay nada desorbitadamente diferente. Y más teniendo en cuenta que esto es por cada 100 gramos de proteína de suero de leche. Y esto es por cada 100 gramos de producto. Por lo cual, pues, lo veo bastante bien. Aminograma y cantidad de proteína. Este producto, muy bien. Al igual que los anteriores. La verdad, que en cuanto a proteína y aminograma, están dando la talla. Problema. Para mí los glúcidos, los hidratos de carbono. Bueno, y en un producto muy caro. Yo lo siento, pero tengo que ser sincero. Proteína, muy bien. Hidratos, no me ha gustado. Diferencia notable. Y a por último señalar que como cada aminoácido tiene su propia incertidumbre. Nos sale como incertidumbre total 3.64. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que haya arrojado muchísimo valor. Y si consideráis que le puede servir a alguna persona, se lo mandáis y me hacéis un poquito de spam. ¿Vale? Chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.